Las mujeres están preparadas para sumarse a la tarea de sacar adelante a Tabasco. Arturo Núñez. Comalcalco, Tabasco, 9 de junio. Al sostener un encuentro con mujeres de este municipio, el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que por méritos propios, talento y capacidad, las mujeres se han abierto paso en todos los órdenes de la vida pública, social, política y económica del Estado. Dijo que la problemática de las mujeres es la misma que la de todos los mexicanos, pero tiene especificidades de género que se tienen que atender con gran decisión y su gobierno lo hará cuando asuma el cargo. Señaló que si bien se le reconoce en la ley igualdad jurídica, eso no basta para garantizarle a las mujeres la vigencia plena de sus derechos humanos en todos los órdenes. Por eso la ONU ha establecido un tratamiento para los desiguales, iguales ante la ley, pero desiguales ante la realidad, es el caso de las mujeres, agregó. Ante cientos de mujeres reunidas en una palapa de esta cabecera, el candidato de la izquierda tabasqueña señaló que justamente para apoyar su incorporación a la igualdad real se establecieron las acciones afirmativas, un conjunto de medidas a favor de las mujeres. En presencia de su esposa, la profesora Marta Lilia López Aguilera, y de su hija, Marta Lilia Núñez López, Arturo Núñez dijo que el avance que han logrado tener las mujeres en todos los ámbitos ha sido por esfuerzo propio, capacidad y desarrollo. Acompañado por las candidatas a diputadas federal y local, Lorena Méndez Deniz, Nelly Vargas Pérez y Neida Beatriz García Martínez, recordó que ayer en Macuspana realizó el foro Ciudadano Mujeres en el Cambio Verdadero, donde se abordaron los problemas que enfrenta el sector femenino y las políticas públicas implementadas hacia el mismo. En ese foro hubo planteamientos muy lúcidos y da gusto saber que Tabasco tiene mujeres valiosas, preparadas, con participación en eventos internacionales y que están listas para su tarea en Tabasco. Dijo e indicó que en el PRD creemos mucho en el valor de las mujeres y aquí hay una prueba de que es un partido que le apuesta a cuadros valiosos de mujeres. El abanderado de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano reiteró su compromiso de destinar la mitad de los cargos de su administración estatal a las mujeres, tal y como lo hizo cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a trabajar para que así sea, tenemos que ampliar la oferta de servicios de la salud para atender las enfermedades propias de las mujeres y de educación, dijo Arturo Núñez ante Maritza Padrón Balcázar, coordinadora de la promoción del voto de su campaña en Comalcalco.